Hola guerreros, ¿cómo están? Los saluda David. Después de cinco años vuelvo a abrir mi canal de YouTube y esta vez va a ser con una dinámica totalmente diferente. Yo sé que de pronto muchos me conocen por ahí, dentro de los que me siguen de hace mucho tiempo en el ámbito del fitness. Para los que no me conocen, yo soy un atleta profesional de culturismo. Aquí les muestro unas imágenes de tarima. Fui de los primeros atletas profesionales en Colombia. Competí a nivel internacional representando a mi país y ya competía. Competí en Estados Unidos, competí en México, competí en Barcelona y fue una experiencia impresionante. Llegué a conseguir de los mejores contratos con las mejores empresas de suplementos en Colombia. Pero hubo algo que ahorita les voy a contar a profundidad mi historia. Primero quiero contarles qué van a encontrar en mi canal. Voy a tener un espacio semanal enfocado en diferentes áreas. Este va a ser mi primer espacio, que es un espacio tipo podcast, que se va a llamar El Camino del Guerrero. Este primer espacio lo voy a hacer yo porque quiero como darles una introducción de quién soy, un poquito de mi historia, los puntos de inflexión más fuertes y el proceso que me ha llevado a hoy, tener el resultado que hoy tengo, gracias a Dios. Vamos a tener otro espacio que se llama Conversando con André, que es mi prometida, mi futura esposa. En realidad, después de este video, es porque me voy a casar en unas dos semanitas. Me siento supremamente afortunado y agradecido. Voy a tener otro, otro espacio que es enfocado en el fitness. Voy a grabar rutinas de entrenamiento, pero no me voy a quedar con la típica rutina. Venga, haga pecho, vamos a hacer espalda, cuatro ejercicios de cuatro series de doce. No, quiero que ustedes conozcan los pensamientos que uno tiene detrás de una rutina. La intención detrás del hacer, cuáles son esos pensamientos que se me llegan en el entreno. Esos puntos donde me generan como ideas, donde hago una serie de comentarios y empiezo a filosofar de la vida misma a través del entreno, porque para mí es como yo veo en el gimnasio, más allá de uno verse bien. Y yo sé que el cuerpo, el cómo uno se ve es una muestra de amor propio, pero hay un trasfondo muchísimo más profundo de lo que para mí representa entrenar, porque siento que es un espacio para mí. Voy a también llevar invitados, no voy a entrenar, no me van a ir a entrenar a mí únicamente. Voy a llevar amigos con los que también, no sé, solamente prepárense. Y voy a tener otro espacio ya más enfocado en el trading. Entonces, para los que ya saben de pronto mi trayectoria, que me siguen de añitos para acá, llevo más o menos cuatro años en los mercados financieros. Soy trader profesional, rentable de hace dos, dos y medio. Entonces, les voy a también compartir retiros con la empresa con la que trabajo. Les voy a compartir qué es lo que hago, porque también tengo una academia de Forex y crecimiento personal, donde he apalancado a más de 600 personas para que se fondeen con capitales desde 10 mil hasta 200 mil dólares y puedan generar ingresos mientras van aprendiendo la habilidad. También les voy a compartir parte de mi estrategia, totalmente gratis, simplemente accediendo a mi canal, la metodología que uso, espacios de backtesting, tips, sitios y adicionales, porque créanme que todo lo que van a encontrar en este espacio de mi canal de YouTube es darle a ustedes la mayor cantidad de herramientas posibles para que cambien su mentalidad por completo. Recuerden que el resultado económico es una consecuencia de mi resultado y mi crecimiento personal. Entonces, ¿en quién usted se tiene que convertir para tener un cambio diferente? A eso es a lo que yo lo quiero llevar. Yo quiero darle herramientas, quiero hablarles de mi experiencia, de mis propias vivencias, de qué fue lo que hice, cuáles fueron las preguntas, en qué punto me incomodé, cuáles fueron los puntos de inflexión, qué fue lo que me hizo cambiar. Entender que si yo verdaderamente me hago las preguntas correctas, voy a accionar de manera diferente y me voy a obligar a hacer cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que les quiero compartir, literalmente mi vida completa. Por eso, hoy yo quiero arrancar con este primer espacio, el camino del guerrero, contándoles un poco de mí, un poco de mí. Consejo, no me hagan caso con lo que les vaya a decir, no trague entero, como decía mi abuela, no trague entero. Lo único que yo le aconsejo es, escuche lo que yo tengo para decirle a usted. Aplíquelo, dése una oportunidad de aplicarlo. Y usted se va a dar cuenta si la información que yo le estoy transmitiendo a usted, le funciona. Y si le funciona es porque esa va a ser su verdad. Yo les hablo desde mi verdad, desde mi experiencia, desde mis vivencias. Eso no quiere decir que yo tenga toda la razón, absolutamente todo, porque la forma en la que, en como yo he creado mi vida, en como yo he construido mi vida, puede ser totalmente diferente a la tuya o totalmente diferente a la tuya. Entonces, les doy una calurosa bienvenida. Dale suscribir al botón de acá abajo, dale like y compártelo, porque yo sé que este espacio puede ser de mucho, no, puede ser no, va a ser de mucho valor con la información que yo les voy a compartir, empezando por mi historia. ¿Por qué tomé la decisión de emprender? Yo siento que cuando yo arranqué en el tema del emprendimiento, eso se remonta a muchos años atrás, yo creo que cuando tenía unos 22, 23 años, yo era una persona que literal lo tenía todo. O sea, mi mamá, gracias a Dios, con todo su sacrificio, con todo su trabajo, nunca nos faltó nada en la casa, pero eso me llevó a un punto de mucha comodidad. Yo siempre fui una persona muy disciplinada, fui de los mejores del salón, fui muy responsable en el hacer, pero era muy cómodo. La verdad, yo no hacía nada en mi casa, más salí del colegio y me fui a la universidad porque tampoco sabía ni siquiera qué estudiar. Ah, bueno, yo sí, bueno, en matemáticas, vamos a estudiar una ingeniería. No sé si aquí a más de uno le ha pasado o está en esa misma situación, que uno termina el colegio y va a la universidad más por esa presión de que, bueno, tengo que hacer algo. Eso fue lo que me pasó. Hice siete semestres de ingeniería financiera. ¿Ustedes saben lo que hacer siete semestres de ingeniería financiera y no terminarla? Yo sí. No terminé porque yo dije, bueno, tengo tres, cuatro semestres más. Son tres, cuatro semestres más donde yo sé que voy a perder el tiempo porque al final de cuentas no lo voy a ejercer. Decidí soltar la universidad y me acuerdo que mi mamá un día me dijo, bueno, listo, como usted no está trabajando, usted no está estudiando, yo me levantaba a las dos de la tarde, solo iba a entrenar, o sea, literal, yo era un vago, literal, literal. Siendo muy buen hijo, pero siendo muy vago, obviamente mi mamá me las canta y me dijo, hijo, bueno, tiene tres meses para solucionar su vida o si no simplemente se me va de la casa. Y yo, ¿qué? Fue la única vez, la primera y la única vez que yo vi a mi mamá tan seria, tan determinada en algo, con eso, con lo que me dijo. Yo resulta que dice, bueno, listo, ¿qué me pongo a hacer? Se me dio una oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos inglés. Viví en la casa de un tío, fui a estudiar más o menos unos nueve meses, literal, literal. Me tuve que ir de la casa de mi tío para irme a una habitación, pagaba 500 dólares por una habitación, dos por dos, dormía en un colchón en el suelo, trabajé de bartender, trabajé lavando platos, fue una locura, pero fue una experiencia tan satisfactoria porque empecé a entender la importancia de la responsabilidad. Yo me acuerdo cuando me compré mis primeros Jordans, fueron unos Jordans blanquitos con el salario malieron. En ese momento creo que eran 90, 100 dólares y yo casi me pongo a llorar porque yo nunca había sentido la sensación de pagarme mis cosas. Ahí fue que me empapé con el tema del culturismo porque trasnochaba mucho, entonces también iba a entrenarte pronto muy tarde, empecé a empaparme mucho del bodybuilding, conocí muchos atletas en la industria que yo dije, bueno, yo quiero ser así. Entonces empecé a indagar, empecé y yo listo, llegué con la sensación de competir acá a Colombia. En ese momento en Colombia había solamente un atleta profesional que representaba a Colombia y yo dije, bueno, yo siempre me he dicho algo y le regalo esta frase. Si hay una sola persona, si hay una sola persona que te está mostrando un camino diferente y si es una persona que ya tiene resultados que a ti te gustaría tener, es una persona que te está diciendo sí se puede. Solamente con que exista una persona en el rubro suyo, en la industria que sea, que te esté mostrando que sí se puede, la única diferencia de esa persona a usted es que esa persona empezó primero. Pero tenemos las mismas capacidades para llegar a tener los mismos resultados de esa persona que ya te está mostrando el camino. Entonces dije, bueno, yo quiero ser atleta profesional. Listo, arranqué, arranqué. Me metí la disposición total y yo vivía para comer y entrenar, comer y entrenar, comer y entrenar. Empecé a trabajar en el tema de las redes sociales y al cabo de dos años me volví atleta profesional. Fui campeón nacional, campeón departamental, me volví atleta profesional en Las Vegas. Yo aquí tengo un tatuaje, si lo pueden ver. Dice Mister Olimpia Matera en Las Vegas. Me gané en el 2017. Empecé a emprender en el tema porque empecé a generar buenos ahorros, conseguí patrocinios con las mejores empresas de suplementos y siempre tuve la mentalidad de, bueno, listo, ya soy atleta profesional. ¿Qué más quiero hacer? Siempre en el tema del culturismo desarrollo un mindset, un mindset de disciplina, de empezar a tener un termostato totalmente diferente porque ya las personas con las que yo me rodeaba o por lo menos me acuerdo del jefe de la empresa con la que yo trabajaba de suplementación, me levó el termostato de una manera y yo dije, bueno, yo también quiero llegar hasta allá. Empecé a emprender, construí una empresa de una marca de ropa, una marca de ropa, monté unas barberías, monté unas tiendas de suplementos, hice de todo mientras estaba metido en el tema del fitness. ¿Qué fue lo que pasó? Yo siento que, gracias a Dios, yo tuve demasiados fracasos. Entonces, lo que me motivó a emprender fue primero rodearme de personas que estaban en un nivel totalmente diferente al mío. Lo que yo sí sabía es que yo no le iba a trabajar a nadie. Esa siempre fue mi mentalidad. Yo siempre he querido tener algo. Para mí, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de emprender. Fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso en las competencias. Me demoré dos años en ser atleta profesional y fueron dos años donde yo perdí muchas competencias. Me sentía frustrado, pero ahí fue donde empecé a trabajar el tema de entender que la frustración hace parte del mismo proceso de la evolución para tener un resultado totalmente diferente. ¿En qué punto de mi vida empecé a cuestionarme para hacer algo distinto? Yo estaba, digamos que en el clímax del culturismo, ya tenía como una influencia a nivel nacional, hacía giras, todo el mundo me seguía, eso era una locura, el ego mío por las nubes, listo físicamente, mejor que nunca, pero empecé a tener como un... Cada vez que yo soltaba los ciclos de farmacología, la mentalidad me cambiaba, entonces ya no me sentía bien, no me sentía feliz, me sentía literal, llegué al punto de que mi estado emocional, imagínese esto, mi estado emocional dependía de cómo yo me iba físicamente. Entonces, primero lo que me empecé a preguntar era, mucha gente me empezaba a escribir, uy brother, yo quiero ser como tú, me estás inspirando, y había una sensación de que, uy, qué bueno, o sea, me empecé a conectar con un propósito de, qué bueno que a través de lo que yo estoy haciendo, estoy inspirando a las personas a que hagan un cambio. La contraparte de eso que fue que me empecé a preguntar y es, pero bueno, si yo estoy inspirando a que las personas hagan un cambio, las estoy llevando y guiando a que sientan lo mismo que yo siento, que es empezar a tener un apego emocional al físico. Dije, no, hubo una competencia que fue la competencia más importante que yo tuve porque ya competía, o sea, en ese momento yo quedé quinto, fue la competencia donde físicamente mejor estuve, aquí les voy a mostrar unos videitos de tarima y unas fotitos para que vean, chévere, pero fue donde más esteroides usé y fue donde me sentí más mal que nunca, aunque físicamente por fuera, wow, yo me acuerdo que estaba en el baño, literal, estaba inyectándome y yo me pedí perdón, yo me miré en el espelho y yo me dije, uff, le pido perdón a mi cuerpo porque esto es lo único que sé hacer en este momento de mi vida, yo me acuerdo que ahí empecé a trabajar con el tema del crecimiento personal y yo le pide, yo dije, Dios, dame una oportunidad para seguir haciendo esto que me gusta que es inspirar a las personas pero en algo que no me haga sentir que estoy pasando por encima de mí y ahí fue cuando solté absolutamente todo, solté las competencias, solté el fitness y llegaron las empresas de network marketing y también llegó el tema del trading, después de hacerme las preguntas correctas y solté todo, yo simplemente fluí, me llegaron, me llegó los negocios digitales, o sea, los negocios digitales, empecé a hacer network marketing, ni idea pero llegué a tener unos cheques extraordinarios porque yo nunca me había tocado topes financieros de llegar a ganarme 70 mil dólares en un mes, pasé de mil dólares a 70 mil dólares en un poco menos de 12 meses aproximadamente en compañía de mi esposa, fue una locura, llegamos a construir organizaciones de más de 2 mil, 2 mil 500 personas y construimos bajo un propósito inicialmente, que bueno, que bueno darle a la gente herramientas pero cuando empezamos a generar esas cantidades de dinero y si vos espiritualmente no tenés la capacidad de administrar y no tenés la vasija cimentada de administrarlo poco, mucho menos vas a tener la capacidad de administrar mucho, o sea, yo nunca en mi vida me había ganado más de 2 mil 500 dólares con todo lo que me hacía en el fitness, pues 2 mil 500 dólares mensuales acá en Colombia era demasiado en ese momento pero pasar de eso a ganarse 70 mil, algo en mí cambió y algo en mí que hizo click, aunque mi propósito era inspirar y guiar a las personas, siento que hay algo que me hizo un click, cuando ya mi foco y mi energía no está en mi propósito y no está en mí, sino están afuera en lo que tengo, en qué necesito, todo tu hacer va a cambiar y todo tu resultado va a cambiar porque tu intención va a ser diferente, si mi intención en el hacer cambia, el resultado va a ser totalmente diferente, entonces, ¿cuál fue mi intención en ese momento? Ah, listo, ya no era venga yo lo ayudo, sino cuántas personas tienen que ingresar en este mes, cuánto tengo que poner, cuántos bonos tengo que sacar para poder ganarme lo que me estoy ganando, entonces ya literal dejaba ver a las personas por lo que importaban y ya literal las veía como como comisión, números, ¿qué fue lo que pasó? Lo que les conté, o sea, tuve un declive financiero, obviamente uno ya ganándose 60, 70 mil dólares, uno sube un estilo de vida diferente, después de todo el proceso que vivimos durante un año en la academia de crecimiento personal con la que trabajamos, decidimos unificar todos esos esfuerzos y todos los aprendizajes en el liderazgo y creamos Premium Academy, lo que representa hoy una comunidad con más de 700 clientes e hicimos una alianza con una empresa de fondeo que se llama Cortana, es una empresa con la que ya vamos trabajando alrededor de tres meses y ya hemos fundado más de 400 clientes, 400 clientes, pero ya tenemos más de 700 personas que tenemos hoy en Premium Academy, un ecosistema donde a usted le ayudamos desde el proceso cero hasta que genere resultados, con o sin experiencia, personas que se fondean con capitales desde los 10 mil dólares hasta los 200 mil dólares, nosotros les ayudamos en el proceso para que usted se fondee sin experiencia, quiere decir que usted nos paga un servicio a nosotros y nosotros en cinco días le damos una cuenta para que operen los mercados financieros y bueno, ya se tiene la cuenta y listo, ¿qué hace? Tenemos todo un ecosistema para que usted se apalanque, ¿qué tenemos? Cursos intermedios, cursos básicos, tenemos un ecosistema de contenido de crecimiento personal porque siento que ahí es donde tiene que ser el resultado en el trading, también tiene que ver mucho más en la persona en la que usted se tiene que convertir a través de hábitos sanos, entonces tenemos un sistema educativo en la semana donde usted se apalanca de sesiones en vivo, análisis en vivo, operativa, espacios de mentalidad, espacios de preguntas y respuestas, tenemos señales donde usted puede copiar y pegar y tenemos también sesiones operativas en vivo de lunes a viernes. La academia la damos literalmente para el que se fondea, o sea que no tiene que pagar algo adicional, usted se fondea con nosotros y le damos acceso a toda nuestra comunidad. ¿Por qué decimos crear Primula Academy? Porque siempre hemos tenido la intención mucho más clara de proveer un ecosistema para que una persona se convierta desde un punto A a un punto B y que por ende después de convertirse en la persona que es desarrolle una habilidad para poder manifestar ese resultado en el ser. Ser, hacer y tener ese es el verdadero trabajo. Todo este ecosistema del cual yo me siento infinitamente agradecido es un resultado de los puntos de inflexión más grandes que tuve en mi vida. Yo me acuerdo que cuando tuve un momento yo creo que un momento oscuro en mi vida donde estaba económicamente llevado, o sea imagínense esta situación de vos estar conviviendo con tu esposa tener de ver tres meses de arriendo de ver las cuotas del carro que inclusive me tocó vender el carro mi mamá me mercaba o sea yo no sé si a usted le está pasando o le ha pasado que está en una situación crítica económicamente y no sabe qué hacer. Yo también estuve en un punto de mi vida donde no sabía qué hacer y lo único que dije bueno me tengo que rendir o sea tuve un momento de rendición en un encuentro con Dios y siento que para mí esa es la prioridad número uno del por qué hoy yo tenga resultados distintos entregarle a Dios mis problemas entregarle a Dios mis cargas entregarle a Dios mis preocupaciones entregarle a Dios mis sueños entregarle a Dios mis pensamientos y que sea Él el que obre a través de mí eso es lo único que yo le digo Dios Dios úsame como un instrumento permíteme ser un instrumento para que puedas cumplir a través de mí tu voluntad la que sea mi propósito es este mis deseos son este mis metas son este mis sueños son este pero que se haga tu voluntad siento que cuando yo le entregué mi vida a Dios muy alejado del tema religioso nada que ver con el tema religioso es tener una conexión y una comunicación directa con Dios eso fue lo que hizo que cambiara mi vida eso hábitos diferentes Dios familia y negocios entender el orden de las cosas cuando yo puse a Dios por encima de todo la familia por encima de los negocios los negocios empezaron a fluir de la manera en la que yo no pensé que iban a fluir inclusive mucho más rápido y con esto simplemente quiero expresarles un poquito de quién es David Guerrero un poquito de mi historia un poquito de mis procesos de mis aciertos de mis desaciertos de mis retos emocionales porque a final de cuentas gracias a todos esos desaciertos todos esos saltos todos esos bajos todos esos puntos de inflexión hoy puedo tener el resultado que siempre he querido he tenido tengo libertad económica tengo una relación extraordinaria no solamente con mi esposa sino con un entorno maravilloso y por ende cambié todo lo que tenía que cambiar internamente gracias a esas decisiones y a esos retos en el pasado y organizar la vida como la tenía que organizar para hoy dar fe de que uno sí puede tener la vida de sus sueños se los garantizo ¿a qué quiero invitarlos? simplemente suscribirse a este canal y prepárense porque el contenido que voy a tener para ustedes les puede dar un cambio de vida total no solamente me van a ver a mí voy a traer invitados cada mes cada mes voy a traer un invitado diferente pueden ser traders pueden ser personas empresarios del sector tradicional pueden ser líderes de todo personas exitosas exitosas lo que yo represento para mí el éxito no solamente en el ámbito financiero madres de todo o sea imagínese lo que representa para usted así que guerreros nos vemos en el siguiente video y prepárese para lo que va a recibir Dios los bendiga